Con Xavier Trías, nosotros sabéis que en la rueda de prensa de lunes alertamos sobre el hecho de que se estaban renovando o prorrogando contratos, algunos de los cuales evidentemente hay que renovarlos para garantizar servicios básicos, pero otros que no eran urgentes y que entendíamos que un gobierno saliente debería frenar esa firma de contratos o como mínimo consultarlo con el gobierno entrante, porque por ejemplo hay un caso muy específico como es un contrato que ayer pensaba el gobierno de Conversión y Unión, pensaba firmar con Telefónica una prórroga que puede esperar unos meses, que no era imprescindible firmarla ahora, cuando además en la ciudad hay un conflicto abierto porque hay unas decenas de huelguistas que están denunciando el incumplimiento de derechos laborales básicos en el caso de Movistar. Desde Barcelona en Comú le pedimos al presidente más que se comporte como un presidente de la Generalitat de Cataluña y no como un miembro de partido de Convergencia y Unión que ha perdido las elecciones en Barcelona. Entendemos su nerviosismo y que esté apenado por haber perdido las elecciones en Barcelona, pero él es presidente de la Generalitat de Cataluña y por lo tanto de todos los catalanes y catalanas. Y le debe respeto a la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona la ciudadanía ha hablado, ha votado y por respeto a las normas democráticas debería felicitar el resultado en la ciudad de Barcelona y mostrarse disponible a colaborar con el nuevo gobierno que encabezaremos en breve en la ciudad de Barcelona, impulsado por Barcelona en Comú. Entonces, nos parecería inaceptable y una falta de respeto que intente utilizar el tema de la deuda de forma partidista. O sea, entendemos que la Generalitat de Cataluña tiene unas obligaciones, que el dinero no es de Convergencia y Unión, el dinero de la Generalitat de Cataluña son nuestros impuestos, es dinero de la ciudadanía. La Generalitat de Cataluña tiene unas obligaciones para atender servicios básicos y por lo tanto tiene que atender esos servicios básicos y esas obligaciones que tiene con la ciudad de Barcelona y con sus vecinos y vecinas. Por eso exigiremos evidentemente el pago de esa deuda que no puede administrar de forma discrecional, ni de forma personal, ni de forma partidista, sino que la tiene que utilizar de forma responsable como presidente de la Generalitat de Cataluña. Entonces nosotros, como futuro gobierno de la ciudad de Barcelona, de hecho, una de las primeras reuniones que solicitaré como alcaldesa será con el presidente de la Generalitat para hablar formalmente de cómo se devuelve el dinero adeudado para atender servicios básicos, insisto, en la ciudad de Barcelona.